¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy que ya es el capítulo 3 de armar tu pedal board desde cero y todo lo que debes saber. En el primer capítulo vimos sobre la base, en el segundo capítulo vimos sobre la power supply. En este capítulo que es el número 3 vamos a hablar de los interpedales, los cables de conectar de un pedal al otro. Esos son los interpedales. Así que no siendo más, vamos con este video amigos, espero les funcione. Recuerden comentar si tienen más preguntas y obviamente suscríbanse porque este 2021, muy pronto, va a haber un sorteo a nivel internacional. O sea, todos van a poder participar. Así que por favor suscríbanse, denle like, síganme en Instagram y todo bien que ese sorteo va a estar bueno. Vamos ahora sí con el video. Listo amigos, para explicarles un poco sobre los cables interpedales voy a hacerlo desde aquí. Tenemos dos tipos de cables interpedales que son los más comunes, llamémoslos así, los más baratos. Los que ya están soldados, los que no se pueden desarmar y todo lo demás, a menos de que tú sepas como de soldar y todo este tema de cables. O personalmente los que yo uso y los que casi la gran mayoría de personas que tienen pedal boards usan, que son los que uno arma. Y honestamente pues son mucho mejores en temas de calidad, en temas de espacio y demás. Yo por mucho tiempo usé estos cables. Este cable tiene dos problemas. Uno, que se arruinan si tú estás conectando, desconectando a cada rato. Digamos en mi caso a veces cambiaba pedales y demás. Al desconectar y conectar y todo eso, el trato que uno le da, pues obviamente hace que el pedal, que el cable se empiece por dentro como a dañar. También cada vez que ustedes lo doblan, se dobla el cable, se rompe por dentro y se arruina. Y ahí quedó. Y otro problema es el espacio, si se dan cuenta es súper grande el conector. Y para conectar de un pedal de otro, a veces no daba facilidades y quedaba corto el espacio. Cuando ustedes tienen este pedal aquí, esto también es muy largo y crea mucho problema realmente en temas de espacio. Entonces, pues eso pasa con estos cables. Ahora, como les decía, yo empecé con estos. Para empezar, pues estaría bien. No son costosos. Este pedal, digamos en pesos colombianos, en ese tiempo me costó como a 8 mil pesos cada uno. En dólares, más o menos son como 2 dólares, 3 dólares cada uno, más o menos. No son tan costosos. Pero pues esas son como las desventajas. Ahora, el otro, que es el que les digo, que es este. Yo uso Lava Cable y Evo. Son unos cables que obviamente son un poco más costosos. Pero en temas de curvas y eso, no se dañan. Son muy pequeños y lo mejor de todo es que si de pronto les está fallando, ustedes mismos lo desarman y prácticamente se vuelve a armar. Es algo muy sencillo realmente y funcionan perfecto. Y en temas de espacio, pues déjenme decirles que son tremendos. Aparte de esto, estos ustedes mismos los pueden, miren, ¿sí? Forma mucho menos espacio. Mucho menos espacio y obviamente si hay que doblar lo demás, no pasa nada. Ahora, también ustedes pueden hacer este cable que sea mucho más pequeño. Digamos, yo armé este que fue mucho más pequeño para pedales que estén así cerca. Digamos, este cable obviamente es uno mucho más largo cuando el cable, la extensión obviamente es muy larga. Pero entonces, digamos, obviamente ustedes lo pueden crear largo o cortico. Entonces, realmente les recomiendo estos cables. ¿Son más costosos? Sí, son más costosos. Pero créanme que vale la pena la inversión. Yo con estos cables, con los Lava Cable, llevo más de tres años, no me han presentado ningún problema. Y si presentaron algún problema, simplemente los corto, los vuelvo a armar y ya quedan perfectos. Entonces, la inversión de estos pedales realmente vale todo el tiempo que duran. Y se van a dar cuenta que a la final va a salir mucho más barato estar comprando estos cables, hacer la inversión y demás. Entonces, eso es lo que les recomiendo, amigos. Si les sirvió este video, ya saben, suscríbanse en este canal. Listo, amigos. Espero les haya servido y funcionó el video. No olviden suscribirse a este canal. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo que es el 4. Chao. Chao.